Se ha muerto, se ha muerto, que le ha pasado Se ha muerto Mira esto se quiere poner Se ha muerto XB Hey, yo soy el Rockistado Soy Roblox y hoy estamos aquí con Señorita Luli Y hoy chicos estamos aquí En un video de Adobe En el que vamos a hacer una troleada A los suscriptores Porque están por aquí los suscriptores No se como han entrado, se ha rayado aquí El Roblox, se ha rayado todo Hoy no iban los servidores, ha dado un error Así muy extraño, y están aquí los Suscriptores, están todos los subs Están los que nos siguen en nuestras cuentas De Roblox y están por aquí Pululando el servidor, entonces vamos a hacer Una construcción muy troll Para asustarlos a todos un poco Me parece correctísimo De hecho, la idea se la he dado yo Es verdad, es verdad Entonces chicos, vamos a hacer una cosa Todos juntos, vale Es como, sabéis cuando Goku se estaba peleando Pues efectivamente lo mismo Tenéis que levantar todas las manos Y luego las bajáis de nuevo, vale Las bajáis hacia la pantalla o hacia el teclado o hacia el ratón Y tenéis que hacer algunas cosas como Pasar por nuestras redes que estarán en pantalla ahora mismo Están very nice Y que también podéis usar el código de estrella de señorita Lulín Vuestra compra de Robux ¿Sabéis por qué? Porque entonces las compras de Robux serán mejores, vale En plan, vas a tomar mejores decisiones Vas a estar ahí en plan, vale Pues no, no debería comprar esto Voy a comprar esto con los Robux que me he comprado Ahí estamos, oye ¿Qué? ¿Y qué más tienen que hacer, eh? Dejar muchos likes ¡Pam! ¡Pam! Ahí está Y os podéis suscribir también, eh Con esos likes Porque si no os suscribís Madre mía No os digo, eh No os digo ¿Sabéis qué os digo? Es tener que tomar los cereales con agua Madre mía ¡Qué horror! Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque tenemos que hacer una casita Para hacer nuestra zona mítica Embrujada, malvada, chunga Vale, ¿qué casa podríamos usar, eh, amiga? La pequeña, pequeña La pequeña, pequeña Sí, porque es fácil de rellenar Y podemos poner muchas cosas turbias My tiny home Vale Uy, aquí hay gente Hasta luego, nos vemos Hasta Venga, venga Vale Ahí está Ponme para construir Cuando borres ponemos Bien Eh, pared negra y suelo morado Ok, ok Y hacemos Voy a hacer yo cristales alrededor Vale Ponme dinero Te pongo poco dinero, ¿vale? Porque soy pobre Me he quedado pobre No sé qué he hecho con mi dinero, chicos O sea, el otro día tenía dinero Y ya no tengo dinero Ah, compré mariposas Bueno, pues el otro día tenía dinero Y ya no tengo dinero ¿Cuántas compraste? ¿Cuántas tienes? Tengo pocas Compré creo que cuatro Pero cuatro ya eran seis mil bucks O cinco tengo, no sé Yo tengo un montón Por ahí, ¿vale? Madre mía, no os habéis enterado A Luli le han dado cien mil bucks los de Atomi, tío Y yo estoy aquí como un pringao Y no me han dado ni una caca de vaca, tío O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es que tú no eres influencer Ya, ya, pues... ¿Por qué no, eh? Atomi, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no quieren? Vaya desgraciados, hombre A ver, ¿dónde estamos? Aquí Esto es morado Esto es morado Este suelo se supone que es morado En la otra pantalla es morado Yo no lo veo morado Pero bueno Yo que sé, ¿vale? Vamos a poner paredes Paredes de color negro Yes, yes Ok, ahí está Ahí está Ok, perfecto, perfecto Vale, tenemos esta parte ¿Cuál es tu idea para una zona muy chunga, eh? ¿Qué crees que tendría que haber? Con calavera, con sangre Con piedras míticas Porque no deja de ser una zona mítica O sea, lo que queremos es trolear el servidor, chicos Ahí sí, ahí sí Oye, oye Tú que eres influencer de Atomi Oye, ¿nos vas a contar en plan Qué mascotas van a entrar en el huevo? No No sé nada, eh Chicos, ¿habéis visto? Primero ha dicho que no Y ahora ha dicho que no sabe nada Eso es que sí que sabe A ver, si supiesen, os lo diría Pero no sé nada Sí que sabe A mí me ha contado Me ha dicho que va a haber Una jirafa De cuatro cabezas Sí, de veinte ¿Te imaginas que lo pone? Y la gente se va a pensar que me lo han dicho En serio No, a ver ¿Te imaginas? Buah, sería buenísimo, tío Sí que es verdad que en algunas actualizaciones Nos dicen cosas Pero de verdad De esta no sé nada Nunca te dicen todo, ¿verdad? No, nunca Es un poco extraño Bueno, alguna vez sí Mentira Eso, eso Te iba a decir En el huevo fósil Te dijeron antes de tiempo Todo lo que iba a salir Pero creo que se asustaron Porque había algún desgraciado Que estaba filtrándolo todo, ¿vale? Es verdad Y no saben quién es Entonces ya no le han vuelto a decir Nunca más nada a nadie, creo Porque antes le decían Toda la lista de las mascotas nuevas Que iba a haber Es un poco triste eso No, tampoco Todas no, siempre faltaba alguna Siempre faltaba alguna No, hombre Yo me... El último que recuerdo es el fósil El fósil Te dijeron todas Me acuerdo Y alguien lo filtró Sí, pero no, no De los demás, ¿no? Ah, ya, ya Pero porque la gente estaba filtrando, creo Vale, pues tenemos algunos calaveres Tampoco quiero poner 20.000 Porque va a quedar un poco raro Pero ahora tenemos que poner Ay, no puedo poner el suelo este, tío Los cuchillos Ahí estamos, los cuchillitos Ahí estamos Madre mía, ¿habéis visto este? Este para cortar el jamón O para cortar tu mascota Uh, madre mía, ¿habéis visto? ¿Os habéis asustado? ¿A que no? O sí Ya sí Ya sí Vale, vale, vamos a poner más cuchillitos por aquí Oye Te has dado cuenta No sé Madre mía, madre mía Vale, vamos a poner esto por aquí Así ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de una cosa A este juego Le hace A este juego Le hace falta Algo importante ¿Sabes qué? ¿Qué? Esto es algo que no tiene este juego Y tiene el resto Hacen falta trabajos Aunque no den bugs ¿En serio? ¿De rank? Sí, sí, pero es que siempre lo hemos dicho En plan Que den bugs el trabajo Pero es mentira No hace falta ¿Sabes? O sea Pon aquí jaula Esto es para encerrar a la gente ¿Sabes? Sí, sí, vale, vale, vale Entonces pongo luces ¿Alguna persona aquí capum? Eh... ¿Capum? Sí Capum, chiquipum, pum Vale, pues esa misma Eh, ¿qué te iba a decir? Pues eso Que harían falta trabajo Pero ni siquiera que den dinero O sea, a mí eso Ya me daría hasta igual Yo creo que la gente Lo que le gusta del Brookhaven Y esas cosas Es que tienen En plan Para hacer el roleplay Como más chulo, ¿sabes? En plan Si quieren ser bomberos Ponen encima de su cabeza Que son bomberos You know? Ah, es verdad, sí Entonces, a lo mejor La gente lo que quiere aquí Es más para personalizarse ¿Sabes? El personaje Para que parezca que Yo que sé Si eres... Yo que sé Te gusta cuidar mascotas Es que ponga que te gusta cuidar mascotas En plan guay, ¿sabes? Cosas así Porque creo que la gente Ya no hace roleplay aquí Recuerdas que antes Hacían mucho roleplay aquí Hombre, sí, yo me acuerdo Que te encontrabas un policía Sí, te encontrabas al poli Te encontrabas al criminal Te encontrabas a uno Que era una caja del Amazon Entonces, no sé Pero eso ya no O sea, la gente se ha hecho Se ha ido a hacer esas cosas A otros juegos En vez de seguir haciéndolo aquí Que no sé por qué Porque aquí hay mascotas Tío, aquí hay mascotas O sea, aguantame Hago como las barreritas Que hay en el centro Como las que puse fuera de la casa ¿Vales? Como las columnitas que hay Uhhh, vale, 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 vale Vamos a poner una silla ahí dentro Una que te tapa los cuchillos Una silla culera En plan La silla más caca Ahí estamos Ahí está, ahí, perfecto Una silla super cackens Vale, y ahora voy a salir rápidamente Y voy a borrar esta silla Bórrala, no te sientes Ahí está He borrado Madre mía, pero si parece Steve del Minecraft Está bien, amigo Está bien Madre mía Oye, te has dado cuenta Que cuando se vuele Steve El sonido Pone aquí también jaula, ¿no? O solo ahí No sé, tío Aquí vamos a poner Mira, voy a poner un battery cacas A ver Ahí está Bueno, cuando se vuele Steve Te has dado cuenta Que es prácticamente el mismo sonido Que el Romlocks El uff Pero en plan más grave No ¿Nunca has escuchado el sonido del Minecraft? Cuando le dabas Bueno, el antiguo ya no suena Es que ya no me acuerdo Es que ya no suena Antes sonaba Era en plan ¿Sabes? Cada vez que le pegaban Me lo creo Era muy guay, tío Ahí está Ahí está Ah, por cierto Un juego que tiene el sonido de muerte del Roblox, tío ¿Sabéis qué juego es el Apex Legends, chicos? Pues a veces Cuando le disparas a un personaje Hace el ruido del Roblox Hace Uff Es cierto, doy fe True Lo escucho una vez, me quedé todo rayado Dije, he jugado demasiado Roblox A ver ¿Cómo va esto? Yo creo que ya Oye, hay demasiada cosa Demasiada cosa ¿Qué es esto? La lámpara esta Veo que no hay mucha luz Si hay luz, ponen el techo Si hay mucha luz, pero no hay luz de color ¿Sabes? En plan Espérate, espérate No hay luz ambiente Se queda muy feo esto, ¿vale? Vamos a poner el techo de color negro también Pum 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 No hay luz ambiente ¿Qué hago yo? Poner el techo de color ¿Vale? Es que deberíamos tener ¿Qué deberíamos tener? ¿Sí? Escucho, eh Estoy poniendo... No, estoy pensando Ponemos esta luz Eso no es chungo, tío Necesitamos una luz roja ¿Cómo sacaste una luz roja? No ¿Hay luces rojas en este juego? No No ¿Nada? Nada ¿Cómo puede ser? Me cago en la leche una luz roja Necesito una luz roja No, no tenemos Si yo sepa creo que no No, no hay, no hay ¿Antorchas? Vamos a poner este que es más barato ¿Y las antorchas? No Pero es que dan una luz que creo que no es blanca, ¿no? Dan una luz más cálida No sé, hay mucha luz en esta casa igualmente Lo veo súper iluminado, no sé por qué Como si hubiese un cristal en algún sitio Sí, pero es que no sé Pues no hay ninguno ¿Mejor es esto? Espérate, voy a apagar todas las líneas Pum 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 Así, así, así Así está mejor Así está mejor Very nice Vale, así ya está listo Yo creo que ya está, eh Ya está listo Yo creo que ya está listo Le vamos a decir a la gente que tenemos una zona súper guay No, pero ponla en el centro Recoge la mesa La mesa, recoge Yes, ahí está Vale, y nos vamos al centro y pones la puerta Yes Vamos, vamos, vamos Estoy yendo por el centro Y voy a decirle a la gente Venid al centro Jejejeje Pero tienes que tener tu casa abierta Si no, no van a poder Claro, claro, claro Pero lo puedo abrir desde la puerta No, pero pon la puerta aquí Claro, claro Aquí en la columna En la columna Pero le tengo que decir a la gente que venga primero Entonces la pongo Chicos Venid al centro Vale, 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 vale Entonces, ¿qué les decimos, tío? Se van a visitar Que es una zona secreta Si Oh my god Ostras, ostras Bombero Hola, bombero ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver Uuuu A ver, a ver, a ver Ahí lo tienes Luli, vi tu casa ¿Tienes la casa abierta para nada? Ya, pero no estoy aquí Ya, pero a lo mejor están dentro esperando Te arranque habían 5 personas No te rayes Vale, vale, vale Ah, pero están llegando Están llegando Claro Están llegando Vale, 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 vale A ver, ese quieres Ese viene también Venga, pon la puerta Este lo tienes, hombre Vale, voy a poner la puerta Mirad que zona secreta hemos encontrado En la nueva zona de Adobe Mítica Vais a flipar A ver Oh my god Vale, vale Desbloquear Y A ver, a ver Todos están entrando Uuuu Uuuu Oh Ahí van entrando Ay, que guay Oh my god Que miedo Madre mía Ostras Que turbio Creo Creo que se han asustado Oye, esta persona creo que no es ni siquiera del grupo ¿Quién es esta? No nos gusta Ostras Se ha quedado encerrado dentro Georgie Hola, que tal, como va Georgie Es que ha caído en mi trampa ¿Cómo está metido? Hay una sillita Bueno, hay una sillita ahí Madre mía Míralo Míralo Ostras Bueno, bueno, lo siento pero ahora vas a vivir ahí Hemos atrapado a todos los lulitos de ranquitos de servidor Efectivamente Ya no podrán salir Efectivamente Se quedarán ahí para siempre Mira, mira, voy a cambiar el nombre Georgie ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe su nombre? Georgie Boom Georgie Ahí está Georgie Oye, lo he escrito domal, tío Me cago en la leche Madre mía, derram, por favor, Georgie No, no, ese es el problema El problema es que lo he puesto en plan minúscula Y luego, bueno, pues lo he puesto No pongo nada, vale A dos minutos pongo nada, tío Me cago en todo Madre mía Oye Si tú eres un... Bueno, si tú eres un estafador Si tú robas No me gustan los que roban Toma, toma, toma No le gustan los que roban Ahí estamos O sea, se ha puesto Escúchame que se ha puesto en esqueleto Ostras, se ha muerto Se ha muerto ¿Qué le ha pasado? Se ha muerto Mira esto se quiere poner Se ha muerto XD Ja, 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 ja Vaya tela, tío Bueno Creo que ha sido un éxito Totalmente La casa La casa barbada Entonces Creo que nos vamos a ir Los vamos a dejar aquí encerrados a todos ¿Qué te parece? Me parece bien Mira, esta señora tiene un pulpo de esos En plan Favosillos en la cabeza ¿Visto? Oh, una reversible, ¿no? Sí, yo tengo uno de esos Qué lindo Pues me iba a enseñar, chicos No sé, yo tengo otro detrás Pero me lo ha robado algún animal, creo Así que No os lo enseño Pero chicos, ha sido un éxito el día de hoy Ha salido muy bien Está aquí Georgie Ha recuperado la vida Qué crack el día Oh my god Qué crack el ha vuelto a la vida Y... vamos a dejar el vídeo por aquí No sé antes Pone la palabra del día que va a ser Mmm... Mmm... No lo sé de rank Sitio secreto Sitio secreto Súper secreto Súper secreto Súper secreto Ese me gusta más Vale Súper secreto, chicos Ahora mismo en los comentarios Si habéis llegado hasta aquí Y si no sois Unos caga pañales Ahí estamos Madre mía Y... Nos largamos de aquí, ¿vale? Nos largamos de este server Nos largamos de este mundo Nos vamos de aquí Porque... Me parece bien Se acaba el vídeo por aquí Si que... Pues bueno, si os ha gustado el vídeo Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros también Puedes pasar por el canal El link que está en la descripción Y está en pantalla Ahora... ¿Te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós Adiós